Móvil de emergencias En el sector de residencia Las Uvas, en Comayagüela, se trata de Henry Figueroa, quien de milagro resultó ileso El reporte policial establece que sospechosos armados le daban seguimiento en otro vehículo y lo atacaron a tiros El futbolista viajaba solo en su camioneta de lujo, mismo automotor que resultó con al menos cuatro impactos de bala El hecho ocurrió en la Rotonda, calle de retorno al Puente de las Uvas, cerca del anillo periférico Luego del violento ataque, los sospechosos escaparon con rumbo desconocido Por su parte, la Policía Nacional, al recibir la alerta, desplazó varios equipos al sector para tratar de dar con los atacantes Esta madrugada aún se desconocían las posibles causas y motivos que pudo haber originado el atentado criminal La Policía Militar del Orden Público reportó ayer la captura de un sospechoso en la colonia Villa Unión de Comayagüela Se trata de un menor de 15 años, conocido con el alias de Mini Aka, según la policía El reporte de las autoridades establece que el joven fue sorprendido en poder de un arma automática calibre 9mm y sus respectivos proyectiles La captura del sospechoso fue ejecutada mediante operaciones de rutina por parte de agentes militares Acusado por el delito antes mencionado, fue remitido a la fiscalía competente en las últimas horas Según los expertos en la oficina de pronósticos en Aos Copeco, el frente frío estará en el territorio hondureño hasta el próximo jueves Para hoy lunes se espera que las temperaturas bajen más de lo normal Bueno, tenemos hasta por lo menos el día jueves, siendo el día lunes las temperaturas un poco más frescas Está más aire frío ya sobre el territorio nacional La lluvia más intensa es domingo, las lluvias de menor intensidad ya tendrían que ir bajando para la zona norte el lunes, el día martes Siempre vamos a tener lluvia pero en menor intensidad que lo que tuvimos el día de hoy Las temperaturas posiblemente ya para el día miércoles tengan un grado de aumento Pero siempre vamos a tenernos con temperaturas bastante frescas y agradables Se recomienda proteger con sus abrigos a los menores y adultos mayores ante las frescas condiciones del tiempo Mientras tanto, la alerta verde continúa para varios departamentos en el sector atlántico de Honduras Ayer la Policía Nacional reportó que durante el fin de semana fueron capturados tres jóvenes en Comayagüela Acusado por el delito de lavado de activos Entre los detenidos la policía identificó a Juan Carlos Villalta, Gerardo Antonio Lainez y Jorge Alberto Aguilar Se informó que la captura se realizó mediante denuncia anónima al interior de un reconocido centro comercial Al momento del arresto, la policía dijo que uno de los jóvenes tenía en su poder 23.500 lempiras en efectivo Asimismo, a los capturados se les encontró recibo de depósitos de varias instituciones bancarias por miles de lempiras Los tres sospechosos fueron remitidos a la Fiscalía contra el crimen organizado Acusado por los delitos de lavado de activos en perjuicio de la administración pública Anoche se reportó la muerte de un estadounidense en la colonia El Pedregalito de Comayagüela El fallecido fue identificado como Ragmalín Zahir Almalik Javar de 78 años Las causas de su muerte están en proceso de estudio en la morgue judicial de Tegucigalpa Se informó que el ahora fallecido de 78 años era un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Su cadáver anoche fue ingresado a la morgue judicial capitalina Mientras se realizan los trámites para la entrega del cuerpo a sus familiares Aparentemente el hombre habría muerto por causas naturales Al interior de un apartamento en la entrada a la colonia El Pedregalito de Comayagüela Durante la noche y madrugada de este día La Policía Nacional Preventiva realizó fuertes saturaciones en Tegucigalpa y Comayagüela Puestos de control, retenes y patriajes móviles Fueron desplazados en barrios y colonias de la capital Entre algunos resultados está la detención de personas por violencia intrafamiliar Entre otras causas En diferentes sectores había presencia de uniformados Prácticamente en todo Tegucigalpa Las operaciones nocturnas fueron apoyadas por un contingente del ejército Con el fin de bajar los niveles de violencia en la capital Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quirós Y en nombre de todo un equipo en turno Para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga Buenos días Móvil de Emergencias